Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México, México versus Panamá. La selección mexicana va por el boleto a la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Para esta ocasión el entrenador realizó una convocatoria de 23 futbolistas en la que incluyó a dos elementos de la actual plantilla de Cruz Azul. Uriel Antuna y Carlos Rodríguez forman parte de la nómina que buscará un nuevo título. México tendrá que vencer a Panamá si quiere jugar la final de la Naciones League pues hay incertidumbre en el equipo tricolor ya que nunca ha ganado esta copa de la CONCACAF. La selección mexicana convocó a sus mejores futbolistas para este encuentro aunque destaca la ausencia de Raúl Jiménez ya que viene saliendo de una lesión. Por otro lado, los panameños intentarán avanzar a la final de la Nations League para tratar de conseguir su primer título importante en CONCACAF. Será testigo del gran partido que se vivirá en la semifinal de la Liga de Naciones entre mexicanos y canaleros. En caso de avanzar la selección mexicana se verán las caras contra el ganador de la llave entre Estados Unidos y Jamaica. Periodistas salvadoreños opinaron sobre lo que será este encuentro. Escuchemos lo que dijeron. Hablando del repechaje México-Panamá. Ese va a estar bravo. Va a estar bravo. Estábamos viendo las convocatorias antes de comenzar el programa. Las estábamos viendo y de verdad que las dos selecciones traen lo mejor que tienen. Para mí. Para mí. Así que va a ser un partidazo. Va a ser un partidazo. Ya habíamos platicado anteriormente a muchos. No les parecieron las opiniones que teníamos. Es que van a variar. Para variar. Pero no, está bien. No tienen que estar de acuerdo conmigo. O sea, yo no tengo la verdad. No soy dueño de la verdad absoluta. Nadie lo oye. Solo Dios. Estábamos compartiendo opiniones. Estábamos viendo a una... Vemos a una selección de Panamá que para mí juega el mejor fútbol de las selecciones de CONCACAF. Pero estamos viendo... Y también estamos viendo una selección mexicana que si bien para mí ha retrocedido, no está en su mejor momento. Tiene para mí más posibilidades de ganar por la jerarquía que he tenido con un tiempo. Pero, como decimos, las jerarquías, las rachas están para romperla. Yo no descarto que Panamá pueda ganar. Sigo con mi pronóstico levemente favorito México, pero no descartemos a Panamá. No lo descartemos. Para mí va a ser un partidazo. Ese va a ser un partidazo en mi opinión. Y va a estar bueno. No tengo... No tengo duda. Que Panamá va a salir a atacar a México, que le va a faltar el respeto dentro de la cancha. Y va a salir a ofenderlo. Y que México va a tener que saber manejar esa presión que le vaya a querer ejercer. Porque Panamá tiene su estilo definido ya, de cómo le gusta jugar siempre. Así que, para mí, se nos espera una jornada apasionada. Apasionante, perdón. Esa es la nómina de los convocados de la selección de Panamá para este partido ante la selección mexicana. ¿Qué te parece? Una muy buena nómina de jugadores. Es lo que estábamos diciendo. Que los dos traen lo mejor que tienen. Y como le digo, este pinta para el partidazo. Pinta para el partidazo. Este... Panamá conoce muy bien su sistema. ¿Qué más hay que agregarle? Yo, no sé, no lo descarto. No lo descarto. No sé, ¿qué opina usted? Mira, yo pienso lo mismo. O sea, Thomas Christophane es un excelente técnico. Bueno, ¿ustedes qué opinan de este encuentro que va a estar muy interesante? Ya que periodistas aseguran que Panamá ofenderá y ganará en la cancha a México. ¿Ustedes creen que esto sea posible? Este encuentro se dará este jueves 21 de marzo a las 8 y 4 pm. Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México.